Bienvenidos a Baza, en la provincia de Granada, bienvenidos al Gran Premio David Valero, última cita de la Copa de España Cofidis en la modalidad olímpica del Montabay, última cita de esta temporada 2022. Una cita que iba a desarrollarse en un circuito completísimo, lleno de peraltes, de salto, de rock garden, de bajadas técnicas y de pasaderas de madera divertidísimas, una combinación de elementos auténticamente brutal. La jornada del sábado sirvió para recoger las acreditaciones, los dorsales, reconocer el circuito y empezar a empaparse del magnífico ambiente biker bajo un gran sol granadino. Uno a uno, los ciclistas iban completando sus rituales previos, todos ellos con muchas ganas de empezar a rodar en esta cita granadina. La jornada de competición arrancaba con vientos moderados y el paso de nubes finas. Los cadetes, los máster, eran los encargados de inaugurar la primera batería de carreras. Todos ellos ya se encuentran en la parrilla, comentando los últimos detalles antes del arranque de la primera de las mangas competitiva. Y la salida de los máster 30. A continuación tomaban la salida los corredores de la categoría máster 40 y con un minuto de diferencia tomaban la salida los corredores de la categoría cadet. Todo en marcha ya, por tanto, para esta primera manga, en esos primeros compases de carrera que discurrían por esa zona de la vía verde espectacular. Turno ahora para los corredores de la categoría máster 50, máster 60, con el líder John Antonio Asensi comandando ahí la cabeza del pelotón. Absolutamente todas las categorías se exprimen al máximo mientras se van mezclando por los diversos tramos del circuito. La temperatura sigue subiendo, el polvo se levanta con facilidad y la hidratación y el saber dosificarse empiezan a ser cruciales. Esos pasos por el recorrido espectacular de este gran premio David Valero, con corredores de la categoría máster 40 y máster 50. Es el paso por esas pasarelas, por ese rock garden. Bueno, con muchas ganas de afrontar esta última prueba. La estrategia, bueno, intentar no cometer errores para llevarnos este liderato a casa y con muchas ganas. Como sabéis, vengo de pasar una mala temporada, COVID y enfermedades, intentar hacer lo mejor posible, preparar el cuerpo de cara a la Copa del Mundo y el Campeonato de Europa de Maratón y tener cuidado en las bajadas y asegurar material. Bueno, pues vengo de un paloncillo por salud y las expectativas son sobre todo coger ritmo para Leogon, ir poquito a poco pillando forma y a ver qué tal me encuentro. Pero bueno, me gusta el circuito con ganas de disfrutarlo y de dar lo mejor de mí. Máxima espeización y todo listo ya en el box de salida. Vemos los últimos ajustes a escasos minutos de tomar la salida. Y salida, ahí tenemos el grupo pro femenino, con las grandes favoritas comandando el peloto. Y salida ahora para las jornadas de la categoría junior. Ya tenemos en marcha a la manga de la categoría femenina al completo en este espectacular circuito de baza. Conectamos con la cabeza de carrera donde Natalia Fischer, la malagueña del BH Templo Cafés, empieza a tensar el grupo desde el inicio. Estima de Sagardoy y su compañera de equipo, Rocío del Alba, le siguen a rueda. Por ahora las tres juntas y los bailes de posiciones son constantes en las primeras vueltas. En esta cita de baza. El resto de chicas siguen dando lo mejor de sí mismas, negociando los diversos tramos de este circuito minuciosamente diseñado. Paso por meta ahora para la cabeza de carrera, en manos de la corredora del BH Templo Café, Natalia Fischer. Fischer sigue tensando del alba, pierde ahora algunos segundos que consigue recuperar con su destreza en las bajadas. Mientras tanto, Estival y Sagardoy se suelda a la rueda de la corredora del equipo BH Templo Café. Últimos cartuchos ya para las tres mujeres que son cabeza de carrera. La afición de baza no para de animar a todas las corredoras mientras vemos a Nuria Bosch, que ahora mismo rueda en la cuarta plaza. Nadie se guarda nada. Y atención, parece que Natalia Fischer, en esta última y decisiva vuelta, lanza el ataque definitivo que le lleva directamente a la victoria en la línea de meta. Primera victoria para la malagueña en la modalidad olímpica del mountain bike en una prueba UCI, cruzando la meta rebosante de alegría. Brazos arriba también para Estival y Sagardoy, que se alza con esa segunda plaza en la cita de baza, lo que le garantiza la victoria en la clasificación general de la Copa de España. Rocío de la Alba García cruzaba la línea de meta en la tercera plaza, felicitada ahí por el capitán del BH Templo Café, el también medallista olímpico, Carlos Coloma. Natalia Fischer consigue la victoria en baza con una hora y 20 minutos. Lucía Macho cierra el top 5. Finalmente, Estival y Sagardoy se lleva la general de la Copa de España Cofidis 2022, seguida de Nuria Bosch y de Paula Martín. Laia Lloret cierra por su parte el top 5 de la clasificación general final. Turno ahora para el grupo pro masculino. La verdad que contento con poder llevar a cabo esta carrera. La verdad que gracias a OCI Sport y a todo su grupo de trabajo y al Ayuntamiento de Baza por sacarlo para adelante. He emocionado por correr delante de mi gente, que puedan vivir lo que yo vivo en una carrera, lo que se vive en el Coast Country y creo que es increíble. La expectativa es luchar por la victoria, conseguir unos puntos UCI de cara a la general de Rankin UCI y un buen entrenamiento de cara a la semana que viene de la Copa del Mundo de Leogán. Vamos a salir a por todas, a ganar, a llevarnos, a intentar llevarnos la general de la Copa de España. Y nada, tenemos un rival, mi compañero equipo David Valero, muy muy fuerte y que corre en casa. Así que nada, daremos lo mejor que tengamos y a ver qué tal van las sensaciones. Las autoridades que acompañan a David Valero, embajador de esta prueba de baza, antes del arranque de la competición. Instantes previos a la salida con mezcla de nervios y de ilusión. Y salida rapidísima del grupo pro masculino, con el gran favorito David Valero al frente comandando ese pelotón. Los juniors salen con todo también a continuación, con un minuto de diferencia con respecto al grupo pro. De inicio, David Valero empieza a tensar el grupo de cabeza. Su compañero de equipo vencedor en la cita de Cala Racheada le sigue la rueda. Ambos se desmarcan y completan el start loop inicial en menos de nueve minutos. Valero sigue imprimiendo un fuerte ritmo, parece que David Campos se descuelga un poco. Por detrás el boliviano Ever Alejandro Gómez intenta no perder contacto visual con la cabeza de carrera. El resto de bikers siguen negociando los diversos tramos y descensos del circuito, arropados por toda la afición de baza. Terreno muy roto y muy resbaladizo. Todos siguen con su propia lucha intentando ganar posiciones. Valero afrontando ya las últimas vueltas, empieza ya a rodar en solitario. En la búsqueda de la victoria, en esta cita aquí en casa. Ahí tenemos al último bronce olímpico en Tokio, el corredor del BH Templo Café, David Campos. Peleando con uñas y dientes para conservar esa segunda plaza en el grupo pro masculino. Afrontando ya los últimos metros de carrera. Ahora vemos al granadino realizando ya los últimos esfuerzos. Y el boliviano hoy vele Alejandro Gómez que ha sido capaz de conservar esa tercera plaza en el grupo pro masculino. Última vuelta ya para la cabeza de carrera. Vemos allá a David Valero en esa zona más técnica del recorrido. En esas pasarelas. Y el paso también para el resto de corredores. Brazos arriba para el granadino del BH Templo Café que dedica la victoria a toda la afición. Que le han acompañado aquí en casa en este circuito. Que lleva su nombre segundo de línea de meta a su compañero de equipo David Campos. Y cerrando el podio del grupo pro masculino el boliviano Eber Alejandro Gómez. David Valero se lleva la victoria en su casa con un crono de 1 hora y 17 minutos. A menos de 2 minutos entraba su compañero de equipo David Campos. Doblete por tanto para el equipo BH Templo Cafés. En cuanto a la clasificación general. El francés Axel Roudel se lleva el campeonato de esta Copa de España Cofedis 2022. El balear Jaume Bosch cierra el top 5. La verdad que es súper emocionante correr en casa. Puedes traer una prueba de nivel internacional aquí a Basta la verdad que ha sido increíble. Un sueño que empezó en 2016 más o menos con la primera carrera y se ha hecho realidad. Y bueno, ahora darle continuidad. Primera carrera, como tú has dicho, de cross country que he ganado. Siempre he querido ganar y bueno, pues siempre hay una primera vez. Y más, súper contenta de hacerlo en este circuitazo que ha hecho mi compañero David Valero. Copa de España y súper contenta. Bueno, ha sido una carrera muy dura de inicio a fin. Nos hemos escapado Rocío, Natalia y yo. Y tensando durante toda la carrera ha ido Natalia en la pista. Pero bueno, al final se ha escapado Natalia en la última vuelta. Pero bueno, muy contenta con él, con el rendimiento. Y con esta foto de familia, con los vencedores de esta Copa de España Cofedis 2022. Nos despedimos hasta la temporada que viene. Para seguir disfrutando de esta espectacular disciplina del mountain bike. Como es el cross country olímpico. Hasta pronto. ¡Gracias!